Día 11 de Poesía Es temprano todavía en este mundo, ¿me oyes? Los monstruos no están vencidos. Mi sangre perdida y el cuchillo afilado, corriendo como carnero por los cielos, cortando las ramas de las estrellas, soy yo, ¿me oyes? Te traigo, te tengo, y te pongo el vestido blanco de novia de Ofelia. ¿Dónde vas? ¿Y quién te tiende las manos hacia los cataclismos? Cuando la inmensa vid tropical y la lava de los volcanes vendrán un día para sepultarnos, y miles de años después nos arrojarán a las aguas como fósiles entellantes, para que brille por siempre la crueldad de la gente. Cuento uno por uno mis guijarros amargos. Y al tiempo, ¿me oyes? Es una inmensa iglesia donde algunas veces las imágenes de los santos fluyen con lágrimas verdaderas. Donde las campanas me abren un corredor profundo para que yo pase donde me esperan los ángeles concilios y salmos funerarios. No iré a ninguna parte, o los dos juntos, o nadie. Aquella flor de la tormenta y del amor para siempre la hemos cortado. No existe aquella tierra ni aquel aire, y ningún jardinero fue tan feliz en tiempos pasados después de tanto invierno y tantos vientos del norte. Que crezca la flor, solo nosotros, en encenadas y precipicios florecidos. Oye, ¿quién está hablando las aguas y llorando? Oye, ¿quién está buscando al otro? Soy yo, soy yo quien te está buscando, soy yo quien te está llamando. Oye, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, me oyes. Odiseas, elitis, premio nobe por la paz, Grecia. Por favor, no estamos solos. Quédate en casa.